Bueno, la piel, la piel, como la conocemos, es uno de los más grandes del cuerpo humano, ¿ya? De hecho, la cosa es bien simple, porque si yo desoyezcara a cualquiera de ustedes y lo pusiera en una bolsa y lo pesara, la piel sería uno de los más grandes y más pesados que tenemos, seguido en el cuerpo de vida, ¿ya? Unidad o pesa con un kilo y medio, más o menos, pero la piel es una de todos los kilos que nos recubre del espacio. Ahora, recubre toda la superficie que está en el cuerpo y tiene zonas de transición, ¿ya? A nivel de los baúferos naturales, no son los baúferos naturales, sino las cosas nasales, la boca, el mea culinario masculino o femenino, la vagina y el anón para relacionarlo con el reto, ¿no es verdad? Son los baúferos naturales y como es lógico, hay iniciado algo de una función muy general, que es la de protección y también de relacionamiento con el medio externo, porque no tiene una sensibilidad, ¿no es verdad? Ahora, está constituido por capas, ¿ya? ¿Cuáles son las capas? La epidermis, que su origen embrionario es el ectodermo, la dermis, su origen embrionario es el mesodermo, y tenemos la... Inmediatamente, porque va a encontrar la visión celular subcutánea, donde hay una barrera que es la subcutánea, ¿ya? Ahora, tenemos estructuras asociadas, como naturales, ¿qué es lo que son estas estructuras asociadas? Las glándulas, como dice ahí, cutáneas, la piel, el orden de las uñas, y el cabello, el pecho, no el cabello, el pecho, porque el cabello solamente está en la... en la cabeza. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una reflexión con la sensación esquemática de un sentimiento de piel, donde podemos ser capaces de reconocer la epidermis aquí, ¿ya? Vemos ahí el tallo del pedo, ¿ya? Vemos ahí, inclusive, algunas líneas, unas líneas de reacción, por ahí a la vuelta, que es porque voy a explicar lo que es eso. Tenemos la red muscular, subparilada, y ya tenemos la zona de creativinización, la zona germinativa, ¿ya? Y bueno, debajo tenemos la red X, donde vemos acá la raíz del pelo, envuelto en esto que es el cuelículo piloso, ya que se proyecta inclusive hasta la parte más baja de la dermis, en contacto con la red subcutánea. Podemos ver algunas glándulas, o unas glándulas sudoríparas, laquinas y agotinas, y podemos ver algo de aceite justo para lubricar nuestro crecimiento en el centro, vemos algunas glándulas sebáceas. Podemos observar ustedes aquí. Ahora, vamos, se vea un perfechis por aquí. Ahora dice que el espesor maravilloso, no tenemos la piel con un mismo espesor. La piel tiene espesores distintos de parte de la zona. Por ejemplo, es más gruesa en la mano de las manos, obviamente en la planta de los pies, ya, ahora si tiene una origen australiana, esos morenazos, hay de pelo pudriendo, canoso, caminando por el bien, es cierto, australiano, a pata pegada, hasta un huevo, hasta un huevo se puede traer. Y él no tiene ni calor. Ahora, ¿cómo tiene la monta de pie? Bien. Se llama hiperperatosis, porque nosotros en el cuadro tenemos el concepto de callos, ¿verdad? Tienen callos del tamaño de una, ese yo, que suena azafán en la cara. Ya, entonces, pero hay zonas que son más finas, por ejemplo, el perrucio, el pelo, o el párpado, que es el cabello. Y por lo tanto, tenemos súper claro que le empezó a no ser mismo. Y después habla del color. ¿De qué depende el color? De este elemento. La verdad, Nina, que está ahí, de la iluminación. ¿Ya? Desde el cuantito de abajo se hace el elemento. Y la carotina dice, que es un hidrocarpuro que viene en algunos, algunos, sobre todo, ¿ya? Y cuando uno piensa en eso, lo primero que tiene que pensar en es, es sanahua. Ya, porque tiene color amarillo, de color naranja, etc. Esas cosas determinan un poco, ¿ya? porque la iluminación va a estar directamente relacionada con la iluminación de esta grasa. Me imagino que para ello va a ser mejor y lo estamos recordando. Ahora, en la superficie de la piel, ya, encontramos ciertos detalles. ¿Se acuerdan que yo hablaba que la ligada de la conjugación externa de un hombre? Pero si yo voy a los detalles de la conjugación externa de la piel, no va a mostrar que existen estas cosas que usted está viendo ahí. Algunos son gruesos, y los que son fijos. ¿Cuáles son los gruesos? Las líneas de tensión, las arrugas, por vedad, ¿ya? Y los finos son las líneas de tensión, las crestas papilares y las líneas de tensión mínimas. ¿Ya? Ahí nos vamos a ver con más detalle. Vamos a ver una imagen acá. Ahí tenemos las líneas de tensión. Estamos viendo la palma de la mano de un sujeto cualquiera. Usted tiene el topeo de la mano, si no, 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 podemos ver acá el privilegio de tensión a nivel de la cara anterior de la muñeca. Podemos ver las líneas de tensión de cada lente falangica del pulgar, metacarpofalangica y de todas las otras. Ahí está para aquí la próxima lente y la parte de las líneas que delimitan la masa penal de la zona al mar medio. ¿Ya? entonces todas estas son obvio, la de la flexura del codo, la que está en la cara posterior de un poco cumplido y así. Entonces son líneas de flexión. Son fáciles. Son las más grandes y no todas. Ahora, aquí son las líneas de tensión. Las líneas de tensión. Yo las había nombrado antes recién. Las líneas de tensión. Las podemos ver acá. ¿Ven esa línea chiquita? Esta es una imagen tomada del dorso de la mano de la gente. ¿Ah? Estás un fin. A ver, no debemos olvidar que todos tenemos vellos. Todo nuestro cuerpo está cubierto de vellos. Ya no tiene el rol que tenía hace, qué sé yo, un millón de años. Ya, donde el culano, el freomínido era más peludo que nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, querámoslo o no, siempre hay vello. Eso me recuerda una anécdota. Yo trabajé con más de 20 años en el Centro Clínico Militar y tenía una auxiliar aquí. Una señora que yo estimo mucho. Pero, como no voy a decir nombres, puedo contar la anécdota. La señora es evangélica y por imitar a sus hijas se puso una crema para sacarse el boso. Le digo, porque, quieran o no, todos tenemos vello, la mujer es igual. ¿Ya? Poquito, menos desarrollado que ni un marón, pero tiene. Y se echó. El problema es que después se fue a acostar y se quedó conmigo. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿No es cierto? Se quemó. Se quemó. Y después no solo le sacó el pelo sino que le peló y le quemó acá y el día lunes llegó a trabajar parecía fumanchón. Tenía todas las y tenía las dos costras acá. Poecita. Bueno, es una anécdota pero para no olvidar ya que lo que estamos viendo acá es que en la línea de tensión nacen los vellos. No olvidan. No se acuerdan de fumanchón ni de señores que está hablando pero para que no es como parra nacional. El vellos nace de estas líneas de tensión que derimitan superficies poligonales o romboidales. ¿Ya? Y son chiquititas pero se pueden ver sin usar microscopio y no las puede ver ahora con el lupo hacer mejor. ¿Es bien? Tenemos las clintas papilarias de algún tipo adeldos, mideldos y monodeldos y que tienen que ver con la manera como se forman esta suerte de remolinos en los en el pecho de los dedos en la cara palmar el chamo distante los dedos y que son absolutamente personales. A ver el adeldo es porque no forman un remolino acá porque lo forman mideldos dedos fuertes y acá en una zona fuertes de un solo lado antes de acá. Ahora es lo que conocemos como huellas dactilares que son personales tan personales que un gemelo con un viterino que son clones ni siquiera ellos tienen las mismas huellas dactilares. Hay una excepción y también yo cuento esto porque me sirve para recordarlo y a usted le puede servir. Yo tengo una hija que tiene una suerte de alergio entonces se le pelan los dedos. Así que todos los años tiene huellas dactilares diferentes. Cuando haga la pena tiene que firmar porque si pone el dedo no la reconoce y si le toman la huella nuestras señas ya no es la misma entonces tiene que ser cámbio. Pero bueno esas son cosas excepcionales. Y por último tenemos las líneas de tensión mínima les puse esto. Las líneas de tensión mínima son líneas que están en la superficie de la piel y que habitualmente son perpendiculares al eje longitudinal de los músculos subyacentes. A ver para que me entiendan la idea ¿se acuerdan del psicomático mayor y psicomático menor? ¿Ya? Estos que van desde el arco psicomático acá a la piel adyacente superior y externo del vascular de los lámios. ¿Sí? Entonces los músculos van así. ¿Ven que las líneas son perpendiculares? ¿Ya? ¿Y por qué son importantes las líneas de tensión mínimas particularmente en cirugía plástica? Particularmente en cirugía plástica. ¿Ya? Porque eso permite eso permite que cuando se hace un corte y esto no solo en la cara está todo esto ya maviado en la cara en el dorso en el tronco en los músculos superiores e inferiores un cirujano a no ser que sea estrictamente necesario va a tratar de hacer el corte siguiendo las líneas de tensión mínima porque eso va a generar una cirugía una cirugía que no se se debe de meter. ¿Estamos claros? No sé si lo vieron en los primeros de la economía o no. Funciones tenemos acá las cuatro funciones porque siempre uno cree que la siempre piensa protección. Sí, protección pero no solo protección tiene también un rol inmunitario como parece él. Una función de comunicación y una función sensitiva. Ahora yo sé que para ustedes quizás lo que más les llama la atención es la función de comunicación. ¿Les suena? ¿Les parece o no? No, no, no. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. A ver. A ver, yo me voy a contar algo que vi en estas tonteras que llegan uno no las pide pero llegan en el TikTok y hay una talla muy buena que me causó mucha gracia. Me encantó el espíritu del padre. Están en un molincho ya en Estados Unidos y está el papá así como una suerte como McDonald's o una tontera así. Un negocio de comida. Entonces va a pasar un mozo pintoso y el papá está sentado y están su hijo y su hija al lado. Entonces le digo y le digo ¿cómo se llama usted? Entonces su mozada dice Patrick. Entonces le dice mi hija dice que usted es muy lindo. Y la otra se pone colorar y se esconde debajo de la mesa. Me causó muchas gracias. Si entras claro los cambios de piel de coloración. Si usted le pasa al hogar al chico que le gusta o la niña que le gusta y dependiendo cuando uno ya es más viejo es más canchero eso no le pasa pero cuando uno es joven sí. Ya se pone colorado ¿no es cierto? Hay personas que no reaccionan pero depende si yo te pongo una pata en el traseo con puntete te va a doler a lo que voy yo es que depende del estímulo pero hay una fusión de comunicación evidente a ver estamos acá haciendo la clase y se viene un guaracaso grado 8.5 obvio todos vamos a apretar cachetes ¿no es cierto? Y yo como soy capitán del barco me voy a aguantar a pesar que a lo mejor les querría empujar pero me voy a aguantar y me voy a esperar que todos salgan ¿no es cierto? ¿se van a poner palio o algo? ¿comunica algo eso? Entonces ¿se entiende el concepto de función de comunicación? Ya vamos a avanzar entonces tenemos funciones de protección como dice ahí porque obviamente es una barrera mecánica ¿ya? es una barrera mecánica no deben olvidar que la epidermis tiene una zona externa que la utilizada que se descapa todo el tiempo ¿ya? Entonces como dice ahí una barrera externa frente a la gente externa y es por la mecánica es lo que estábamos hablando hay una protección además térmica no protege del frío o del calor ya ya hay una protección contra la radiación en mucha violeta con la misma acción del sector del pigmento y recuerden que no olviden que el pigmento lo que hace es lo que da a los medios la radiación en mucha violeta y nos protege el fin de las infecciones claro hay que hacer una visita delante del cáncer a ver si delante del cáncer ya que tiene un problema inmunitario lo vamos a ver después aquí tenemos la función inmunitaria que está la función de combinación que ya lo había explicado que la función se sintió pero dentro de eso están las células de Merkel que también es un gran sector se acuerda que hablamos de los sistemas que son los transcriptores son aquellas que convierten en la información de una naturaleza aérea la de Ruffini por ejemplo el calor los de Krauss los de Friedrich los de Pachini las presiones entonces esos transcriptores nos dan información sensitiva estructura ya habíamos dicho ¿no es cierto? que leen misdermis y interna circutaria aquí tenemos muchos la plana de la epidermis ¿qué es lo que me interesa que recuerden acá? no, no mentira hay dos zonas de la zona genocreativa ya en la zona de la administración obviamente la genocreativa es la más basal para los zonas de la epidermis ya y esta a su vez se subdivide en células basales y en el trato espinoso ahora el trato espinoso son células que vienen desde las células basales que se van diferenciando que tienen muchas proyecciones ¿se acuerdan del osteoblasto? que tenía muchas proyecciones pues una cosa así y por eso se llama el trato espinoso y eso le da muchas proyecciones estructurales a la piel o sea yo lo le hago así a la piel y se abre para que se abra tiene que fracasar hasta cierto punto el trato espinoso ¿dónde se nota eso? de la mujer ¿y por qué? por el embarazo ¿y esas ideas de guerra ¿cómo se llaman? en fría ¿sí o no? ahora no digo un hombre no pueda tenerla pero tendría que engordar con un globo y lo pueda casar como si fuera un palillo y eso se da menos ¿ya? hablaba de la cohesión de la cohesión de la cohesión de la cohesión ahora ¿qué encontramos ahí los melanocitos? la célula de la rica y la célula de la merda estos son los que se llaman en el pigmento estos son los que en la función inmunitaria y el merda en la función sensitiva ¿estamos? y aquí tenemos una imagen donde tenemos la estamos en la epidemia las células basales ¿ya? el extraño espinoso el anular y finalmente cuando se aplana el que era optimizado es la capa córnea que es la que está en la superficie la que se va descamando y colocamos acá las células delante las células por lo repetir el sueño inmunitaria el melanocito que se dedica al pigmento y la célula de la rica aquel que tiene una función como mecano-resultor la zona de perectinización se divide en una capa granular la capa clara que está en el producio y la capa córnea que es la que finalmente se descanra termos el que está inmediato del termo de abajo del del mismo obviamente y está formado con un óxido de concreción conjuntivo que adhere por supuesto a la rosa del epiderme y por debajo escuchamos la tela subcutanica que es la celula subcutana es lo que evita parte de la resistencia de la accesibilidad de la civilidad y tenemos solo acá dos camas la diferencia de la que tenemos más que tenemos dos camas que es la reticulanta y la otra que es más superficial lo va a mirar esto es un plan por favor si lo prefieras una leída pero no es un plan que lo retenga solo me sepa que existe y aquí tenemos la zona que es la dinistada de la epidermis la epidermis propiamente tal y esta de color celeste es la ley acá me detengo la tela subcutana donde está el tejido celulado subcutana es un tipo de tejido como un lazo y si viene habitualmente el tejido de goso un panículo de goso yo tengo a la vez que ha la tejido celulado subcutana ahora esto me aísla del frío cuando todo el mundo tiene frío yo no tengo tanto frío pero claro me puedo poner más rápido de ustedes por muy fuerte pero no hay una probabilidad de ustedes necesitar de por carajo no le ha dado a ustedes que está 72 no lo siento de esta persona por esta misma altura acá ahora tenemos la cosa resulta es la que envuelve el conjunto de los compartimentos musculares que están inmediatamente subyacentes y es atravesada por ese asis conjuntivo lo cual hace que el tejido celulado subcutano esté de alguna manera relacionado con la fascia que envuelve al grupo muscular el tejido el tejido graso y laxo venía notablemente de una región a otra y también está incluida los factores constitucionales y no excepcionales y eso para que todos los grupos sean iguales yo lo comenté y lo dije en el semestre pero no voy a repetir por si se me ha guardado porque yo no lo he escuchado la cantidad de grasa que acumulamos está condicionada no solo por lo que comemos sino por la genética ¿se acuerdan? por ejemplo yo estoy gordo y a pesar que estoy gordo si yo me tomo el muslo y lo bato mi piel está pegada a los planos a la aponeurosis de los músculos tengo muy poca grasa entre la piel y los músculos a no ser que fuera un obeso así con un índice de masa corporal 50 ¿ya? yo tengo un índice de masa corporal 31 32 por año ¿ya? entonces obvio acá tengo más grasa en cambio una mujer joven relativamente delgada si ella se toca el muslo y se lo mate la piura ¿verdad? es como un francisco ¿por qué? porque un varón tiene como promedio un porcentaje de grasa que anda entre el 12 y el 18% y una mujer tiene entre el 16 y el 28% y eso es normal y los antiguos así se acuerdan ¿por qué la mujer siempre tiene más grasa? por el espacio porque la naturaleza le importa un puesto si es que tiene plata y puede ir al supermercado y puede hacer la comida todos los días a la naturaleza recuerden que esto de ir al supermercado es una cuestión de ahora la naturaleza generó esto hace millones de años donde usted comía un día y en cinco días no comía en un bucadiano entonces todo lo que usted comía lo trataba de usar y el resto lo guardaba como grasa como reserva y en el caso de la mujer se acumula más grasa por la saciedad razón de que y eso ojo a la naturaleza me resulta un puesco de que usted no quiere quedar embarazada no sé si me explico la naturaleza lo único que interesa es que si usted puede quedar embarazada usted tiene que tener reservas para que tenga y por lo tanto esa es la razón lo digo porque estaba hablando de la grasa acá esa es la razón por la cual la mujer genéticamente solo por ser hembra tiene más grasa tan simple que eso ojo además que la localización de la grasa es diferente de los que están buscando la mujer pero eso da tema para otras cosas ya acá tenemos los anexos cutáneos voy a ir ¿quién la comprimiento? ¿se es una vecina? ¿a lo que está pasando? ¿no? no, ¿qué te pasa aquí? no, yo me mozco no me voy a ir ¿no? no, ya que estaba te gusta te gusta que te hagan aquí ¿me escuchaste? ¿estamos muy firme? ¿qué cosas bien? Ahora tenemos lámulas, están en todas las superficies corporales, no en todas, son las que no tienen en menor medida. Ahora, todas ellas tienen selecciones particulares, unas que son normales y otras que son normales, que huelen en cebollado, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a ver las roquilinas, las alquilinas, ya vamos a ver. Entonces tenemos acá las alquilinas, es la que produce sudor, están en toda la piel, ya, y excepto, obvio, los labios menores, críneos, en claro, en la calentena del discurso y en la zona rota de los labios. Son bastante humedosas, en la palma de la mano, en la palma de los pies y en la frente, que están más deshabilizadas en las personas de las razas negras. Ahora, ¿Leto cumple un rol? ¿Qué rol cumple? Sí, pero, verano, hace un calor de la salpilinola. ¿Cómo está usted? Está sopeando, ¿no es cierto? Está sudado hasta donde no voy a nombrar. Sí, pero, ¿no? Claro. Ese sudor tiene la rácula subolíparas de las alquilinas, ¿ya? Y tiene que ver con la termoreumulación, ¿verdad? Para mantener una temperatura estable. Recuerde que nosotros no somos más tibes y por lo tanto, no tenemos que colisionar la temperatura del estado. Y aquí están las melupinas, con las glándulas subolíparas apocríneas, ¿ya? No es que ellas sean eléuticas, sino que el producto que se secreta, interactúa rápidamente con las arterias, que tenemos en la piel. ¿Ya? Y son glándulas subolíparas modificadas, se encuentran en el axil, la margen genital y la zona perianal, la glándula perianal. O sea, producen una secreción glaciada de aspecto lechoso y alcalina, la cual el contacto con las bacterias de la piel se descompone y producen un olor característico desagradable. Y tenemos otras, como las glándulas subolíparas que están aquí, en el producto auditivo externo. Las glándulas ciliares que están en la esencia de las pestañas, ¿ya? Están medio perdidas. Y las glándulas de la gallora mamáia en el pezón, al descente del pezón. ¿Y tal? Esas son las consecuencias que hay. Eh... Antes que se nos olvide, ¿se nota que hablamos de las células que se descaman? Están en la capa córnea, que son tres que las inside se van despellejando. No olvidamos que nosotros, aunque nos bañemos todos los días o tres veces al día, vamos descamando piel. Eso es normal. Y por lo tanto, eso va a poner un video que vi hace muchos años. Lo pareció fantástico, ¿eh? Era una imagen maravillosa. Uno veía la sabana. Uno pensaba que era la sabana frijana. Y uno veía la manada de elefantes a la distancia. Pero la realidad es que se está acercando a la imagen. Se nos dio cuenta en realidad que no eran elefantes. eran unos parásitos chiquitos que parecían a la distancia de pan. Y que ellos lo que hacen es vivir a expensos de la piel que nosotros descalabamos. La sabana era la sabana de colchón. Y él te dice que si yo me vaya, no importa. Usted se me vaya todos los días. Pero, ¿usted siempre deja más pieles? Tienes que estar ahí. Particularmente escogible galón, que lo tienen ahí un poco menos que cebozo, con mayor aire. Ahí tienen un día. Hay fiesta ahí todos los días. Ya. Ya. Ya está pelechando, ¿no? Si está pelechando, no le digo. No me hagas esa tontera, ¿no? Ya. Tenemos la gran clase base. Recuerden que la gran clase base está en la salvacencia del colchón de los dos. Es el que le entrega, ¿no es cierto?, un lubricante a la baile del pelo. Y, obviamente, como es el pelo, la gran clase base, la gran gloria, la gran forma, la denominada unidad poli sebacea. Y produce una sustancia oleosa denominada cebo. Son estribuladas por las hormonas sexuales, por las que completan su uso a medio de la humanidad. Ahora, las hormonas sexuales tienen que ver con esto, de alguna manera. No, 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 no. Pero les dije la otra vez, que en el tabique nasal, en el tabique nasal de todos nosotros existe un renunciador valoriano, que está asociado. Pero por más chefeo que estén, algún rol cumple. Obviamente es mucho más potente de los animales. Y siempre hago la misma analogía. A usted conoce a alguien y a esa persona le cae después a la piñera. No lo conoce. Y otro que nunca le ha hecho daño, simplemente un pelo loco, no lo pasa. Y yo les comentaba que eso tenía que ver, de alguna manera, con las hormonas. ¿Ya? Que son sentadas a través de la conspiración, de sudor y de este tipo de cosas. Que son captadas por este ordenador de Jacobson. Y que usted de manera inconsciente lo percibe. Y su trono concefánico lo procesa sin que le pregunte a su corteza si usted está de acuerdo o no. Y así sucede que uno le cae bien a alguien. O simplemente no lo pasa. Hay excepciones. Una colega de mi madre, de hace mil años, odiaba a muerte a un alumno de escuela de mina. Porque ya estudiaba la normal de la cenera después de la escuela de mina. Y después cuando viajó plomar a la cenera, lo encontró con las hormonas. Pero ya, esas son las cosas medio marciales que pueden pasar. Como dicen ahí, tiene que haber ganado por los dioses, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. De eso también hay chiquillas, ¿no es cierto? Son calientes, calientes. Ya, el pelo. Ya. Tenemos que hablar del pelo. El pelo se encuentra en casi todas sus físicos por ahí. Excepto en una zona. Como son la barba de los malos. Son verdades. La planta de los pies. Ahora, si está demasiado cianamente, se encuentra alguna vez. El pelo de la mano, no voy a hablar de nada de eso. Ya. Un poco de la planta de los pies. Un poco humo siempre viene bien. ¿Ya? Es bueno que tiene el pelo, ¿eh? No, ¿eh? Tiene el dorso siempre venido a la planta. Bueno, es fácil que lo instale. No, es que lo creen. El pelo tiene. No, es que lo creen. No, es que lo creen. A ver, nosotros somos seres humanos. Y por lo tanto, por solo ser seres humanos, somos seres, como no seres vivos. Perfecto. Tenemos nuestro... Tenemos nuestro... ¿Cómo voy a decir? Nuestros sesgos. A ver. Voy a hacer una planta. A ver, se va a reír o algo así. Pero... A usted le gusta una niña de cuesta. Obviamente, eso es para nosotros. Por ejemplo, cómo va. A usted le gusta una niña de cuesta fantástica. Y en realidad, si querés, le mira el dorso de un dedo, ¿qué? Y le ve pegó. ¿Qué piensas? Hay que hacer, ¿no es cierto? No. ¡Uff! No. 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 No, no. 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 la del prepucio, la calentena, los labios mayores y obviamente los labios menores, en el clítoris, en el pezón y casi generalmente en la viola mamaria. Ojo, a veces puede haber en la viola mamaria, pero eso es una excepción. Nada de una buena pinza y una buena vista no puede solucionar. Al hombre le importa un poco, no lo digo malo para él. Y como dije, el pelo suje de la superficie con la línea de tensión es que ya se nos había comentado el dorso de la mano además porque estaba durmiendo, se acaban. Existen tipos de pelo, y ahí tenemos el vello y el pelo terminal. Pero dicen dos tipos de pelo, ¿y por qué tú usas tres? Porque el anujo es el vello, está en todo el cuerpo, excepto la mano, lo tienen que hacer, pero se hacen solo a los niños que reciben haciendo. Y ese pelo se pierde, rapidito, ya no es pasado por el vello de frío, y el pelo terminal es el que tenemos todos. ¿Ya? Y algunos elementos a la relación del pelo terminal, si está en la cabeza se llama cabello, si está en el mentón se llama barba, si está sobre el arco superciliado se llama cepa, si está en el borde de los palcos o pestañas, si está en las funciones nasales, al inicio de las funciones nasales vibrizas, si está en el inicio de los productos de los perros se llama estragos, si está en el ala, bueno, usted ya sabe lo que no se llama, obviamente en el tríbulo, en el tríbulo de las zonas genitales, que está en el tríbulo subcúbico, igual que el tríbulo. ¿Pero terminal forma? Puede ser el liso, un lado, crespo, un sábado o la noz. A ver, el liso, pero un lado, se da generalmente en los caucanos. ¿Ya? Cuando le diga ¿qué es eso? Y yo le digo que es un mercado. No, no, que son las razas raras. ¿Ya? Ahora, el crespo, el grisado y la noz. En los de raza negra. Y en la raza amarilla, pero miren lo que son. ¿Ya? Ahora, como usted me va a decir, ah, pero yo he visto una rueda, un... Lurín, pero, pero, que yo sé que son las razas tienen un tríbulo. Pero también están, pueden haber. Y se puede dar. ¿Ya? Yo recuerdo haber estado en el liceo entre tercero y cuarto medio, y ahí en todas las tropas de varones de ese liceo, que estaban en tercero, cuarto y medio, unos varios, otros menos. Otros menos andaban babosos. ¿Ya? Me incluyo. Eh, porque hay una niña, blanca... Estaba hablando, tenía 17 años. Blanca, de peor, ruso, y era de financiario. Y te quedo con fuerza. Entonces, como los chayos llaman la atención, van todos ahí por el pueblo. ¿Ya? Ahora, es lo mismo, una morena y noruega llaman más la atención que una blanca. ¿Por qué no tiene ese color? ¿Ya? Y acá tenemos el color. Puede ser negro, moreno oscuro, castaño claro, rubio, todas sus tonalidades, y ver un esto. ¿Ves? Eh, colorito. Aquí viene todo. ¿Ya? Sanador. Y aquí tenemos otra imagen más próxima. ¡Ojo! Me tienen una. ¿Eh? ¿Por qué estoy poniendo las imágenes que viene el caballero de la guía? Eso. Eso. ¡Cuba! Pero se va a cubrir. Me están poniendo las imágenes con los términos que tienen que poner ahí. ¿Qué? Me recuerden que la próxima semana estoy viendo el interés. Sí. ¿Ya? 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 Y... Y ahora sí voy a hacer una rúbrica para ponerle esto acá. ¿Algo? ¿Ya? ¿Ya? Es una pequeña subida para la misma rúbrica. ¿Ya? Para que sepan acá qué tenéis. Y acá tenemos nuevamente las nervios. ¿Ya? Y tenemos acá parte de la parte de abajo de las nervios. Y podemos ver la cutícula externa que es la parte más jerarquizada del pelo. Tenemos la médula del centro del pelo. Tenemos la raíz del pelo. Que está en el fóriculo filósofo. El pulpo filósofo es la parte más inferior. Acá están los pasos para que se levanten una nerviosos que dure al pelo. Aquí tenemos al músculo eléctrico del pelo a la glándula sebácea. La válida radicular interna. Y la válida radicular interna que son el ejército constitutivo del fóriculo filósofo. Vemos la glándula sebácea. Y aquí tenemos el músculo eléctrico del pelo. Se llama un fenómeno que usted conoce habitualmente como caña de gallina, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero en realidad ese fenómeno se llama piloerección. Así se llama. Piloerección se llama. La piloerección se produce por varias cosas. Pero igualmente por un trazo expreso o pozo. ¿Ya? Poco frío. 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 Y aquí tenemos la uña. ¿Ya? Y como dice, son formaciones biérgicas que la utilizan en forma de una lámina que se desarrolla sobre la cara al usarla de las manos del instale de los dedos tanto de la mano como de los pies. ¿Ya? Ojo, son vestigios que se utilizaban los conceptos para pelear, para protegerse entre ellos y para tener una zona de protección en las zonas de agarro. Recuerden que nosotros descendemos de alguna manera de los primates y los primates inicialmente vivían con árboles. Entonces necesitaban una protección. aparte que para hacer la contraposa, tenía que hacer, la uña es como un elemento que hace la contrarresistencia a cualquier cosa que yo toco. A ver, si yo, si yo empujo a una luna, mirá, si yo empujo a una luna, se va a mover mucho y, por lo tanto, la percepción del otro lado, la percepción de acá se va a perder un poco porque parte se disipa con el movimiento de su cuerpo. En cambio, si a la luna yo lo hubiera puesto acá y la empujo, como tiene una zona de energía acá que la contiene, la presión la va a sentir mejor. La uña le pasa esa contrarresión del otro lado porque la cosa no está podiendo de este lado, se va a hacer acá el manual. Mirá. Y podemos ver, miren, podemos ver acá el remolio mundial y vemos la luna. La luna es esta proyección que usted ve desde la base que se puede observar de la uña, por lo que es que está. No se llama la cutícula. No, la cutícula es... Es la piel. Es la piel. Es la piel. Como dice él, ¿no? La piel es bajo. ¿Verdad? Ahora, por eso que... Recuerden que existe el instrumento... A pesar de que yo soy marón y no... No, pero es que hay que pasar con la piel. Es que se dice, ¿cómo tan ridícula? Yo estoy creciendo, ¿no? No sé. Yo lo creo que sí sea la... No una sea la ridícula. No. 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 No está. No. No, no. Pero, no, 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 no. y se encuentra encajada, o sea, infectada por sus órdenes de los poderes cutáneos denominados a favor de un tiempo. Bueno, entonces, ahora dice que hay una raíz que no se ve o que está en la región proximal del régimen mundial, que es una hendidura muy estrecha de medio centímetro de profundidad denominada cero mundial, que es donde está la unidad. Tiene un borde libre que cuando uno se corta la uña, con la pulmonización, que corresponde al borde del plástico y el corte de la uña. El cuerpo de la uña y tiene un tono rosazo debido a la capacidad que está por debajo. La raíz termina en un borde junto y la posibilidad de ser una uña. Y ahí tenemos la bendita uña, donde vemos la raíz de la tracomunial, el cuerpo de la maconial proximal, ya tenemos acá la matriz mundial, lo que le da origen. Tenemos el lecho donde se apoya, obviamente la panaza digital del dedo respectivo, la equidermis y tenemos la capa formificada externa, ¿no es cierto? Y estas que corresponden a los tubos de acá que se llaman el poniquio, la raíz y el otro que está en el chero. La inhermación de la tierra de la boca a la calle, si digo, aunque sea una, tres precios, o no son tres, una, dos, tres, que tenemos que dar una cosa. Gracias. Ahora va a ser para el final de la tarde. Ya. Es para estimular. Gracias. Gracias.